de la Cámara de Diputados, les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Quintana Roo-Russo. En este acto contamos con la distinguida presencia del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, promotor de esta presentación. Muchas gracias y nos acompaña por supuesto el autor de este libro, el señor Alfaro Jan Canul. Muchas gracias y bienvenido a la Cámara de Diputados. En esta presentación contamos con la distinguida presencia de la diputada Alma Anaí González Hernández del Distrito 2 del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias diputada. Y del diputado Wilmero Alberto Batún Chulín del Distrito 3 del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Destacamos entre los asistentes a esta presentación la distinguida presencia de la diputada Nayeli Fernández. Muchas gracias diputada. La diputada Patina Quinegra. Muchas gracias diputada. El diputado José Antonio Estefan. Muchas gracias. El diputado Fausto Gallardo. Gracias por asistir. El diputado Mario Peraza. Y el diputado Antonio de Jesús Ramos. Así destacamos que se incorpora con nosotros la diputada María del Carmen Pinete Vargas. Muchas gracias diputada. Por supuesto todos los asistentes sean bienvenidos a esta presentación. Para dirigir un mensaje de bienvenida tiene la palabra el diputado Juan Luis Carrillo Soberrán. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. De manera muy especial agradezco a ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan. A las y los representantes de los medios de comunicación. Y por supuesto y de manera muy especial a mis compañeras y compañeros que nos acompañan esta tarde. tanto del grupo parlamentario del Partido Verde como del grupo parlamentario de Morena, Mario, Fátima, Fausto, Naye, Toño, Pepe, Maru, Batuna. De ahí muchas gracias compañeras y compañeros. Y además pues muy muy contento de estar aquí con mi paisano quintanarroense. Agradezco la deferencia que tiene de venir a presentar este libro aquí en la Cámara de Diputados, Quintana Roo, Cruzó, Historia Oral de los Mayas Eternos e Indómitos. Por supuesto que es un privilegio contar una obra histórica escrita por un mayablante que nació en el corazón del pueblo maya y que desde la cuna habla, piensa y suena y sueña en maya. Alfaro, mi amigo Alfaro, siempre se ha distinguido por su particular forma de entender el mundo y nuestro entorno y eso se ve plasmado en este libro. Creo que hoy es el momento perfecto para compartirles el cariño y la admiración que siento hacia Alfaro Yamkanul por su calidez como ser humano y por su trabajo en la preservación de la historia ancestral maya. En el camino recorrido en mi estado he tenido el privilegio de conocer a personas maravillosas, pero pocas, pocas como Alfaro. Es de esas personas comprometidas con quienes le rodean, con su tierra y con su historia. Y no hay día en que no lo vean ayudando, enalteciendo a su pueblo o encabezando cambios en donde se encuentre. Es un verdadero representante de la cultura maya y una prueba de que la cultura maya sigue viva. Permítanme decirles que sentarse a platicar con Alfaro es una experiencia única. Es como ver una película, como escuchar un audiolibro o como darle play a un podcast. Quiero decir su habilidad para revivir la historia con lujo de detalles te transporta. Puedes ver, escuchar o leer las escenas que es capaz de recrear en su relato y una vez que acaba te sientes otro. Y ahora con este libro, esta experiencia está al alcance de todas y todos con Quintana Roo Plus Op, que está destinado a convertirse en el portavoz de nuestro legado histórico con casi 3.000 años de desarrollo como cultura maya. Al punto de vista de la cultura maya, muestra en esta obra su liderazgo social y su visión crítica al aportar información de nuestro territorio en aras de defender la cultura maya, de cuestionar supuestas verdades y recuperar el valor de esta recopilación de eventos ancestrales. Estoy convencido que con este ejemplar su lucha social se engrandece, pues además de las acciones que Diario realiza, con pasión para lograr la justicia social, como la protección de las tierras y de quienes las habitan. Desde la trinchera de la escritura dignifica a las comunidades mayas también con la palabra. Hace respetar su historia y con ello sus derechos. Le da voz a su gente y devuelve las miradas a la grandiosa civilización maya. Quiero agradecer al Faro Yamcanul por ser un embajador de la cultura maya en el mundo y a quienes aquí nos acompañan les invito a leer este libro y aprovechar el privilegio de acercarse a la construcción maya desde una perspectiva sensible, inteligente y de un guerrero como su autor. Amigo al Faro, este libro es un verdadero tesoro que nos permite acercarnos a la construcción maya desde una perspectiva actual que nos invita a rescatar nuestras raíces para que esos valores nuestros otros, para vivir mejor y para que apreciemos los siglos de historia y Muchas gracias, señor diputado Juan Luis Carrillo Soberanis. Deseamos destacar y agradecer la distinguida presencia en este acto de la diputada Irma Juan Carlos. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Diputada Irma Juan Carlos, si es tan gentil de acompañarnos en el presidio, por favor. Alfaro Yankanul, autor del libro Quintana Roo, Cruzó, Historia Oral de los Mayas, Eternos e Indómitos, nació en la comunidad indígena de Laguna Cana el 30 de diciembre de 1957 en una cuna humilde en medio de la espesa selva tropical y el ruido ensordecedor de los animales y de estrés. Salió de su entorno rural sin saber leer ni hablar el idioma español. Sus padres lo trasladaron a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto para estudiar la secundaria y posteriormente la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guerrero. A su corta edad y dado a su condición de niño indígena y sin conocer el mundo exterior, en muchas ocasiones quiso abandonar la escuela. Sin embargo, recordaba las pláticas que solía tener con sus padres y tíos al rememorar con valentía las luchas de liberación que tenían sus antepasados en contra de los tiranos peninsulares en alianza con el gobierno federal. Sus padres fueron descendientes de los soldados adoradores de la Cruz Parlante y combatieron a la oligarquía peninsular, mismos que deseaban exterminar totalmente a los insurgentes mayas. Entre estos puntos más relevantes, podemos mencionar que, inspirados por la Cruz Parlante, practican magistralmente la concepción de la guerra del Su-Su por los comandantes Cresencio Pott y Bernardino Sen. Hoy, en esta Cámara de Diputados, recibimos a un indígena que alza la voz y que reivindica la lucha de sus ancestros a través de su libro de un gran contenido histórico y cultural. Escucharemos a continuación el mensaje del autor de este libro, el señor Álvaro Yankanón. Por favor. El señor Álvaro Yankanón. Yo no sé cuánto tiempo tengan ustedes, pero yo tengo suficiente tiempo para practicar la historia de mi pueblo. Pero yo los entiendo que van a seguir trabajando en cuestiones que beneficien a la región. Sin embargo, trataré de resumir aspectos importantes de mi vida. Quiero decirles de que me siento muy contento con ustedes, diputados. Me siento muy contento también porque mis diputados de mi estado me arropan en este evento. Voy a empezar diciendo que el 30 de julio de 1847 nosotros, como mayas, empezamos nuestra verdadera lucha de independencia. Acuérdense ustedes de que en 1810 el cura Miguel Hidalgo supuestamente dio el grito de independencia en toda la nación. Sin embargo, esto no llegó a la península de Yucatán. Pasaron 37 años para que el pueblo maya hiciera su propia revolución social. Pero mucho antes de la revolución del 30 de julio de 1847, debo decirles de que durante muchos años atrás, el pueblo mayas, Codifacio Novello, Cecilio Chi, Asito Parra y Manuel Antonio Ay, fueron soldados de la Cresta Divina Yucatán. Pero dentro de la misma, dentro de la misma Cresta Divina y su Ejército, ellos se conocieron. Y entendieron que esa coyuntura les debería de servir para prepararse militarmente. Estos cuatro iniciadores de la guerra social maya siempre pensaron de que algún día ellos iban a su propia revolución. Y fue así, así que en 1847, ellos ya estaban fuera del ejército yucateco. De enero a julio de 1847, empezaron a prepararse militarmente. Empezaron a reclutar a sus soldados. Y quizás esta guerra de liberación no hubiera sido el 30 de julio, a lo menos un poquito más adelante. Sin embargo, la Cresta Divina Yucateca ya tenía información de que en cualquier momento se iba a dar inicio a una verdadera revolución indígena maya. Fue así que el 26 de julio de 1847, supuestamente, le descubren, le descubren y dicen que el comandante Manuel Antonio Ay andaba borracho. Y que se le cae, digamos, una carta. Yo, desde esta tribuna, afirmo de que no fue así. El ejército yucateco ya tenía información de que los insurgentes ya estaban en vísperas de su revolución. Al descubrirse la carta, matan, asesinan, llevan al paredón a Manuel Antonio. El 26 de julio de 1847. Esto enardece, molesta, acelera más el inicio de la revolución. Y fue así que el 30 de julio, después de una masacre de un pueblo indígena llamado El Péz. Después de todo esto, dos cosas. La muerte de Manuel Antonio Bay. La matanza, digamos, de la noche del 20 de julio, no le quedó de otra asesino chino que arremeter en contra de los criollos que vivían en Tecliche. En aquel entonces no era el cristiano Arrón, ni Yucatán. Da inicio la guerra a César May. Se juntan los comandantes y determina que Jacinto Park se quedaba en la parte oriente de la península de Yucatán. Jacinto Park a Petro y Yucatán. Y Bonifacio Novello por la ruta, la ruta conocida en Campeche y con ruta poca. Quiero precisar de que Cecilio Chi se quedó en la parte oriental de la península. De 1847, de julio de 1847 a finales de 1848 y principio de 1849, los mayas hayan dominado totalmente la península de Yucatán. Estaban prácticamente a 28 kilómetros de Mérida y a 8 kilómetros de Campeche. Las dos ciudades más representativas en donde vivían los pilotos. después de una discusión interna entre los comandantes que terminan no entrar ni a Mérida ni a Campeche. Bueno, muchos se preguntarán por qué. Yo quiero nada más comentar de que los mayas mis antepasados querían la guerra. Ellos prácticamente fueron orillados a tomar las armas porque eran eran maltratados, humillados, explotados en su propia tierra. Y no les quedó de otra que levantarse en contra de la casta de Ingeniería. Se retiran de Mérida y de Campeche. Lo discutieron. Hay varias razones. Una de ellas es que los mayas nosotros somos un pueblo que cree que tiene su propia cosmovisión como todos los pueblos en los que más. Creemos en la naturaleza. Ellos sabían de que ya se estaba acercando la época de lluvias. y que tenían que regresar a su territorio para separar. Pero eran prácticamente en 1847 eran 12 años casi de guerra. Ellos tenían que cultivar sus tierras para poder sobrevivir. Esa fue una de las razones y otra de que ellos querían su propio territorio. se retiran y se van a la parte central y oriental de la península de Yucatán. Allí se atrincheran. Allí fundan mi pueblo sagrado. Noca, Santa Cruz, Palamna, Tampocoche, hoy amada Felipe Garrigua. ¿Fundan esta ciudad? Pero la casta divina yucateca leyó mal. Leyó mal. Porque ellos pensaron que los mayas iban derrotados. y no fue así. No fue así. Quiero comentarles que dentro de la ley en cuanto a la estrategia militar, los cuatro comandantes tenían diferentes, planteaban diferentes escenarios, diferentes perspectivas. El comandante asintopado que era un hombre en aquel entonces preparado. Él decía mejor instalamos un gobierno propio en toda la península. Un gobierno de los indígenas. El comandante asesino Chile era más radical. Decía no, dice ¿por qué? Si nosotros nos están matando. Hay que también hay que acabar así. Manuel Antonio ahí decía hay que sacarlo de la península. Hay que sacarlo de la península. Es como decirles que se vayan de la península. Y Bonifacio Noveno sostenía de que había que prepararse a una guerra de resistencia y prolongada. Y finalmente fue lo que ocurrió. Pero a pesar de todo esto a pesar de las diferencias llegó el momento en que tuvieron que multifuerzas dentro de sus diferencias aquí yo sí quiero hacer una reflexión en este momento diputados diputados de mi estado los comandantes a pesar de sus diferencias tuvieron la capacidad de organizarse y de luchar en contra de sus explotadores hoy les quiero decir que nosotros no nos podemos quedar atrás yo sí le quiero pedir a mis diputados de que busquemos la unidad encontremos la unidad construyamos la unidad porque Quintana Roo y los indígenas queremos que eso suceda para bien no solamente de todo el estado fundamentalmente para nosotros los indígenas ese es el mensaje que les quiero que les quiero decir diputado Batú diputada Anaí diputado Carrillo pero bueno sigamos en mil en mil ocho cuarenta y nueve el ejército yucateco pensando de que los mayers ya estaban denotados arremeten en la parte central y oriental de la península con todos poderes con todos poderes militares pero se equivocaron porque a pesar de las circunstancias que vivía mi pueblo debo decirles que de mil ochocientos cuarenta y siete a mil ochocientos cuarenta y nueve a finales de mil ochocientos cuarenta y mil finales de mil ochocientos cuarenta y ocho mueren mueren Cecilio Chi a los seis meses después mil ochocientos cuarenta y nueve mueren también Jacinto Paz y de alguna manera estas dos muertes simbran profundamente las estructuras milicianas de milicianas de una nación en formación esto quiere decir de que en aquel tiempo el ejército el gran ejército maya se encontró en una fase de reflujo sin embargo llegó el momento en un desertor de la propia del propio ejército yucanteco llamado José María Barrera llegó en el momento oportuno para levantar nuevamente el ánimo de los mayas es cuando precisamente aparece la santísima cruz parlante que era que es la cruz parlante la cruz parlante fue un símbolo de lucha porque a través de la cruz parlante se recibía las instrucciones divinas precisamente para para alentar y enfrentar con todo el poder del ejército al ejército yucanteco que estaba ya llegando casi a territorio a territorio mayor fueron varias infusiones infusiones del ejército yucanteco simple y sencillamente no pudieron entrar a territorio cruzó las las veces que quisieron entrar ya cuando el ejército totalmente renovado los dejaban en la lona como vulgarmente se dice no pudieron entrar a partir de 1850 de la gente de los mayas y de 1860 a 1901 con la entrada de bravo se fue consolidando la gran nación hubieron muchas encuentras con los soldados de la casta divina yucateca nosotros no combatimos únicamente con la con el ejército yucateco combatimos en aquel entonces con lo mejor del ejército del porfiriato pero también al darse cuenta nuestros adversarios que no podían con nosotros contrataron trajeron también mercenarios ringos y simplemente no pudieron en 1800 de 1864 a 1875 de modo de repente que sucedieron varios encuentros constantemente enfrentamientos con el ejército yucateco pero no penetraron a territorio maya de 1864 a 1875 se se consolida o se renueva o se renueva la forma de gobernar los mayos fueron capaces también de gobernar el colectivo porque ellos entendieron de que tenían que tenían que controlar tenían que consensar con todos se se forman un triunvirato que recae en las personas de bonifacio noveno de creciencia y de bernardino fueron prácticamente 11 años de un gobierno de triunvirato y creo que fue fue el mejor momento de la nación mayo después de triunvirato también sucedieron varias cosas pero lleguemos hasta 1900 en el año de 1900 el comandante felipe llamar recibe órdenes de la trufa en donde le dicen ya se van a salir de la ciudad salada hagan lo que tengan que hacer porque yo no los quiero tener acá todo a inicio de mayo de 1900 fue una semana de festividades en honor a la cruz parlante después de la semana de festividades se despiden religiosamente de la ciudad se retiran de manera estratégica entonces prácticamente cuando llega a Bravo la ciudad ya se encontraba abandonada un año en Bravo entra en 1901 encuentra una ciudad desierta pero antes antes entrar a la ciudad sagrada ya lo esperaban porque los mayas a pesar de que se retiraron ellos siempre vigilaban su ciudad sabían que en cualquier momento de eso la invasión iba a llegar antes de entrar a la ciudad se dice de que los guerrilleros mayas se confrontaron con el ejército de Porfirio Díaz encabezado por Bravo y sufrieron varias varias vanas entran a la ciudad encuentran la ciudad abandonada Bravo y el gobierno yucateco en aquel entonces celebraron supuestamente esta victoria una victoria virtual porque no había nadie no derrotaron a los mayas no le quitaron su ciudad y luego Bravo le comunica a la casta divina yucateca que había entrado a Noca Santa Cruz para la Naca los yucatecos alegres en ese momento determinan nombrar a nombrar a Bravo como ciudadano yucateco y erigirle un monumento a por teorías y en mi pueblo de manera peyorativa le pusieron Chan Santa Cruz y nosotros no estamos de acuerdo porque Chan Santa Cruz quiere decir pueblo chico lo que querían ellos era humillarnos porque mi pueblo no Can Santa Cruz para la que quiere ese pueblo grande entonces nosotros sostenemos que debe ser Noca Santa Cruz para la Naca Ambo con Chico nosotros como se lo dije el 3 de mayo del 2021 porque el presidente de la República invitó a su mañanera le comenté varias cosas al presidente y yo le dije al general al general la cual general secretario de defensa yo le dije públicamente en aquel entonces el ejército porfirista no nos derrotó militarmente tampoco nosotros firmamos un acuerdo de paz tampoco nosotros firmamos un acuerdo de paz como legalmente se puede revisar en este sentido nosotros decimos que no llegamos aquí como marcos no no llegamos aquí como marcos cuando hace un reclamo de las causas justas de todos los pueblos indígenas nosotros venimos acá también con el mismo coraje y quizás nosotros como pueblo tampoco descartemos la lucha armada pero en este caso no se da todavía lo que nosotros queremos es que nos escuchen en mi libro en mi libro si ustedes pueden leer mi libro ahí está todo lo que yo planteo que nos escuchen porque hay varias cosas pendientes yo sé que tanto los diputados de mi estado la gobernadora de mi estado Mara como la presidenta municipal de mi municipio María Hernández han estado gestionando han estado trabajando de manera institucional ellos tienen que sujetarse a lo que les manda el gobierno al estado mexicano y quizás ellos no puedan hacer este reclamo que nosotros estamos haciendo como mayas lo entiendo perfectamente tienen límites pero yo en este momento alzo la voz y yo le pido le reclamo al estado mexicano que nos dé la oportunidad de que se incrementen más los recursos económicos en las zonas internas de mi estado cuando yo hablo de zonas indígenas hablo de Carreo Puerto hablo de José María Morelos hablo de Lázaro Cárdenas hablo de la parte indígena de Tulum de Bacalar de Chectomal en fin Quintana Roo es indígena donde nos encontramos concentrados como pueblos y comunidades indígenas es en Felipe Carreo Puerto José María Morelos Lázaro Cárdenas parte de Cruz parte de Bacalar ahí es donde es el reclamo diputados ojalá que de verdad nos echen la mano y que le echen la mano a la gobernadora y a la presidenta municipal yo sé que lo pueden hacer yo sé que lo pueden hacer y se necesitan de alguna manera más nosotros estamos dispuestos como pueblo a acompañarnos a nosotros nos gusta la lucha social quizás no como ustedes en la tribuna nosotros somos un poquito más arrebatados lo tenemos que decir claro somos más rebeldes y en este sentido compañeros yo platicado con mucha gente con los paisanos nosotros traemos varios puntos y les voy a decir y les voy a comentar yo les quiero pedir a todos los diputados que revisen que adecuen el decreto de creación de la reserva de la diósfera de Sienca del 20 de enero de 1986 este decreto lo hicieron los gobiernos neoliberales y este decreto fue totalmente a espalda de nosotros y a conveniencia de los que gobernaban en aquel entonces este decreto nos quita nos arrebata nos escena 530 mil hectáreas de territorio maya y dicen y fundan lo que es la reserva de la diósfera de Sienca nosotros 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 no estamos reunidos con la naturaleza los mejores poloquistas y lo sabe la diputada los diputados somos los indígenas nos quitan nuestro territorio para entregarse a unos cuantos a los poderosos económicamente a nivel nacional y a nivel mundial mientras tanto a nosotros nos limitan nuestro desarrollo regional nos limitan usufructuar nuestra reserva nos limitan cuidarla nos limitan administrarla ¿quiénes lo administran? otras la reserva de la diósfera de Sienca el 98% de la reserva le pertenece al municipio de Felipe Garneomuerto no estamos no estamos nosotros diciendo de que de que de que de que exista quizás pobreza extrema o pobreza que si lo hay pero a nosotros nos gustaría vivir mejor nos gustaría vivir mejor y para vivir mejor ¿quién ustedes caen dudarnos? a que la reserva se revierta al municipio de Felipe de Carneomuerto para que nosotros la podamos administrar usufructuar y por qué no respetando todas las medidas ambientales hacer turismo no sé si es rural es ecológico no interesa el hombre pero lo que nosotros hacemos turismo sin afectar nuestras reservas es decir que el Estado mexicano nos ayude a instalar las infraestructuras necesarias en la ciudad de Felipe de Carneomuerto para que para que el turismo sea entrada como nosotros le decimos que salga eso sería digamos un punto que les pido que se analice y luego la visita de una corrupción de la Cámara de Diputados a nuestra receta a mí me gustaría que ustedes los visiten para que ustedes constaten cómo están las cosas que no venimos a mentir acá que es un gente que es a nuestros territorios nos rellenan yo no les hago la invitación diputados pero absolutamente a todos los diputados se pudiera ir todos que bueno para que vean en qué condiciones está la reserva cómo está explotada por fin pero es más esa reserva fue creada a oro para que otros la exploten porque si la están explotando y hay que decirlo todavía en la 4T hay funcionarios de la Semarnat y la Colán que no han entendido la política del presidente obrano que primero son los pobres y los indígenas esto debe quedar muy claro pero bueno yo sé que quiero mucho trabajo los invito a que lean mi libro conste de 23 capítulos habla de de Siancán Siancán territorio maya cruzó el último rebelde maya Evaristo Zulú la nación maya y la creación de la nación maya entonces me repito vamos en la lucha que nos echen la mano nosotros decimos que nuestra revolución no ha terminado pero que necesitamos requerimos el apoyo de todos ustedes diputados y luego también les pedimos ya lo había dicho antes pero lo quiero concretizar que a través de ustedes se incrementen un plan de justicia social para todos para todos los pueblos indígenas sobre todo donde se concentra el núcleo de la población yo creo que el presidente obrador tiene este programa que nos echen la mano que nos echen la mano en este sentido también hay hay muchas cosas que han pasado nosotros quisiéramos transitar sin romper con el estado mexicano como el caso de Bolivia transitar a una a una nación plurinacional en donde se respete la economía de los pueblos indígenas pero en alianza con el estado mexicano simple y sencillamente que se nos dé la oportunidad de gobernarnos de la mano del estado mexicano yo quiero también pedirles diputados de que nos apoyen a los indígenas a seguir escribiendo nuestra propia historia pero para ello requerimos apoyos económicos apoyos económicos para poder continuar con esta la vida finalmente yo sí quiero pedirles de que este libro si ustedes me apoyan traducirlo a varios idiomas sobre todo inglés pero no solamente es eso esta este libro esta narración mi máximo deseo es que sea plasmado en una película vale la pena yo siento que vale la pena porque es en este caso es muy poco lo que se ha difundido en la perspectiva si hay mucha hay mucha hay mucha lectura pero desde una perspectiva totalmente fuera de nuestro pues de verdad yo quisiera platicar muchas cosas pero bueno cuando ustedes me inviten estaré nuevamente si ustedes me apoyan estaré pidiendo presentando mi libro haciendo conferencias en todas las instituciones educativas de la ciudad muchas gracias por recibirme muchas gracias diputados muchas gracias diputados muchas gracias muchas gracias al señor al paro de la antes de continuar queremos agradecer la distinguida presencia en este acto de la diputada Claudia del Gavillo del diputado Edi Palacios de la diputada Ana Laura Huerta de la diputada Karen Castrejón del diputado Juan Lima del diputado Marco Antonio y de la diputada Eunice Monzón muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto para dirigir un mensaje cero con mucho gusto el uso de la palabra a la diputada Alma Anaí González Hernández por favor diputada amigos diputadas diputados querido amigo Alfaro orgulloso Quintana Quintanarroense compañeros compañeros compañeras Alberto querida Juan estamos muy orgullosos de ti en Quintanarro que hayas logrado plasmar la historia oral de los queridos su cultura su cosmovisión en un libro tan importante como este nos llena de muchísimo orgullo pero sobre todo nos invita a conocer más sobre la historia de nuestro querido estado y que también conecta con la historia de la península de Yucatán así como la historia de muchos compañeros que aquí nos acompañan de Campeche de Yucatán y de estados cercanos como diputada federal de Quintana Roo cuenta conmigo para seguir impulsando el apoyo a todos los pueblos mayas e indígenas quiero recordar y a los compañeros que también gracias a muchos de los presentes se aprobó un presupuesto histórico para Quintana Roo nunca antes visto del 14.2% a comparación del año pasado en el cual pues también a comparación de otros estados ustedes disculpen pero ya les tocaba al sur del país pues fue algo pues considerable ya que en otros estados amigos aprobó el 5, 6, 7% y a Quintana Roo el 14.2% de aumento y pues eso se va a convertir en Tren Maya para detonar ahora sí que la zona sur sureste también el aeropuerto que va a estar en Felipe Carrillo Puerto y pues la Luis Donaldo Colosio que conecta Cancún con la carretera a Chitumal y obras emblemáticas que nuestro querido presidente ha demostrado que tiene amor a su pueblo quintanarroense a su país y sobre todo al sur sureste del país y sobre todo que hace poquito lo tuvimos en Felipe Carrillo Puerto una ceremonia muy importante para nuestro pueblo indígena y confío en que nuestro presidente con todas estas obras emblemáticas no solo va a detonar la economía de lo que es Quintana Roo sino también le va a dar dignidad y respeto a los pueblos mayas nosotros estaremos como diputados federales cuidando vigilando que así sea que se cuide todas nuestras comunidades y también decirte que en el tema de Ciancán nuestra gobernadora Mara Lezama hizo una gran gestión porque justamente este tema primero las y los pobres pero Felipe Carrillo Puerto teniendo mar no tenía acceso a él justamente por el tema de la reserva de la biosfera de Ciancán y ya nuestra gobernadora Mara Lezama anunció un camino de acceso así que accesible para todo el pueblo maya de Felipe Carrillo Puerto y por todas las zonas aledañas y es un gran logro y estoy segura que este es el primer gran paso para poder brindar las mismas oportunidades al pueblo maya sin más por el momento pues los invito a leer este maravilloso libro y a visitar sobre todo Quintana Roo y Felipe Carrillo Puerto de donde es nuestro querido Carlos ya muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su mensaje diputada González Hernández escucharemos a continuación el mensaje del diputado Wilber Alberto Bató por favor pues muy buenas tardes saludo a mis compañeros del presidio a mis compañeros diputados a los que nos acompañan y especialmente también a Jorge Cervantes coordinador de la facultad de derecho de la Universidad de Náboros y también este luego a todos los invitados especiales que vienen de Quintana Roo los estudiantes de derecho y de ¿es mecautecnia? no derecho y negocios internacionales bienvenidos a su casa un buen hermano maya contigo en muchos temas Batún es un apellido maya significa cayo de hacha machi kawalik ¿cómo están ustedes? en Quintana Roo los mayas nos han hecho no ha habido justicia desde hace muchos años poco a poco con el gobierno federal con el gobierno estatal esto ha ido cambiando pero no es suficiente requerimos que haya más apoyo que haya bienestar hoy nuestra gobernadora está llevando caravanas de bienestar a cada comunidad de Felipe que había puesto lugares donde antes niños jóvenes y adultos fallecían porque no había servicios médicos Quintana Roo está avanzando en ese tema y vamos por lo más y concuerdo mucho con mi estimado hermano maya Alfaro Yan cuando dijo algo mi sueño es que este libro sea plasmado en una película hace falta una película que realmente hable de la cultura maya lo más apegado a la realidad y no como la película Apocalipto de Mary Gibson que fue una película prácticamente de mecautecnia y para hacer dinero que queremos invulcar y fomentar la cultura maya en todo el país y en todo el mundo que hace falta es una cultura maravillosa una cultura que atrae millones de turistas a México yo si me tomo propuesta con mis compañeros si podemos contactar a la comisión de nematografía por lo menos un documental que apoye la cámara que es fundamental no quiero lagarme mucho porque no me paran pues vamos a ver compañeros nos vemos pronto y mis amigos Alberto Gracias Muchas gracias muchas gracias diputado Wilberto Alberto Batull en ocasión de la presentación del libro Quintana Roo Cruz escucharemos el mensaje final a cargo de la diputada Irma Juan Carlos presidenta de la comisión de pueblos indígenas y afromexicanos por favor diputada Buenas tardes compañeras y compañeros diputadas y diputados presentes muchas gracias por acompañar a nuestro hermano Alfaro en esta presentación de este importante libro gracias a las mujeres y los hombres que visitan esta casa del pueblo bienvenidas y bienvenidos hermano Alfaro Jan Canul gracias primero por venir a esta casa del pueblo a conocer lo que hacen las diputadas y los diputados del pueblo hoy estamos acá presentes y también por tomarte ese tiempo y tener interés de documentar una historia muy importante que es la historia de nuestros hermanos y hermanas mayablantes maya peninsular mayas de todas las variantes yo quiero saludar también con mucho respeto a mis hermanos Alberto Batún nuestra hermana Anaí y diputado Juan Carreño gracias pues decirles que como presidenta de la comisión de pueblos indígenas y afro-mexicanos para mí es un honor presencial atestiguar este momento histórico en que se presenta este libro en esta casa del pueblo sin duda esta oportunidad que tenemos es también la oportunidad para conocer nuestra región de la península de Yucatán de toda la historia de todo lo que ya decía Alfaro fue mucho lo que dijo porque es mucho lo que no hemos dicho como pueblos indígenas hemos vivido historias importantes como las que hoy vivimos como las que hoy estamos nos está tocando escribir una nueva historia de la mano con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador donde precisamente después de muchos años de olvido hoy se construyen planes de justicia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sin duda hermano Alfaro aquí tienes a hermanas y hermanos amigas y amigos que estamos construyendo un país más 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 que es poner en el centro a quienes estuvieron olvidados a los más pobres a los más protegidos y en especial a los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas no quiero extenderme más ya seguramente hay otras actividades que están en nuestra agenda solamente agradecerles por acompañar a nuestro hermano Alfaro agradecerles por arroparlo como él ya atinadamente lo dijo estoy segura que este libro nos va a ilustrar mucho de lo que es la península de Yucatán en términos de riqueza cultural natural biocultural que tiene esta es una zona muy importante y este libro seguramente nos va a ilustrar mucho de lo que ya también tenemos una idea de lo que es esa hermana que nos va a ir la Gracias por ver el video.